¿Qué le dirías a Lazo si lo tuvieras en frente? ¡Que se vaya porque se larga ese maldecido! Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y de casualidad he pasado por aquí en una marcha que están en contra del presidente, ¿no? Por el paro, el octavo día del paro, así que vamos a ver lo que la gente opina. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué están haciendo aquí? Cuéntenme. Marchando contra Lazo para que vean que indígenas no somos bien parados. Donde quiera y cuando quiera. Porque Lazo no tiene un culazo, por eso. ¿Y usted qué quiere? ¿Qué quiere? A ver, dígame. Queremos luchar por nuestros hermanos, los que siembran, los que cosechan, los que madrugan, los que se matan por darnos aquí en Guayaquil a sobrevivir. Se puede ver en los supermercados que no hay nada en los supermercados, pero ahorita nuestra lucha es por ellos. Por ellos, porque ellos son los trabajadores que dan aquí en Guayaquil y alrededor de todo el país. ¡Pero viva la patria, hueputa! Si lo tuvieras enfrente a Lazo, ¿qué le dirías? Señor Lazo, usted prometió, no sirve para gobernar. ¡Fuera! ¡Fuera Lazo! ¡Deje que regrese Correa! ¡Mimashi! ¡Mimashi! A ver, mi ñaño, ¿y tú por acá? ¿Cómo así por acá? Aquí viniendo al paro, pues ya sabe. ¿Qué es lo que tú cambiarías en la situación? ¿Qué es lo que tú pido? No sé, que deben trabajar todos. ¿Y si lo tuvieras a Lazo enfrente, qué le dirías? Hasta la verga. No sea grosero, señor. Es que ya me vale verga, pues, amor. Aquí estamos con mi pana, con mi pana Motti. ¿Cómo estás, Motti? Una buena, una buena. Eso, ven acá, ven acá. A ver, ven. ¿Quién eres tú? ¿Eres la mujer, no? ¡Ah, sobrino! Ah, ya, porque yo ya iba a decir, a ver, Motti, agárrala como... ¡Recco! ¿Qué es lo que le dirías a Lazo si lo tienes enfrente? Que salga del país nomás, que se vaya en otro lado. Allá. Que entre Yaku. Que entre Yaku. Que entre Yaku, Yaculeo. Ah, Yaculazo. Yaculazo. Chupero. ¡Que viva la hueva! ¡Ah, sí! ¿Qué va bien, mi ñaño? ¿Cómo estás? ¿Qué va bien? Todo bien, viva el paro, viva el paro. Y afuera, Lazo, mi ñaño. ¡Viva el paro, viva el paro, chucha! Oye, Manuel, ¿dónde está la María? La María está con el otro. Pata al hombre. Si lo tuvieras enfrente a Lazo, ¿qué le dirías? Que se vaya a la casa. No hay trabajo, nada. A robarse dicho. Uy, por eso estoy agarrando mi maleta, para no me jalen nada. No hay cambio de ello. Las cosas tan caras, peñal. ¿Qué es lo que cambiarías tú para que mejore la hueva? No hay trabajo, por eso es que hay estos ladrones aquí en la ciudad. ¿Qué harías tú para mejorar la hueva? Primero que se vaya ese viejo. Que se vaya y que venga un presidente, pero ¿qué? O a la final, que venga Isa, Isa. Isa. Isa es todo. ¡Isa, no! 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 ¡Ay, ahí está! Ese es viejo. Agarra, agarra, agarra la María, agarra la María. Se fue la María a la Bahía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, amiga? Hola, bien, gracias. ¿Cómo se llama, amiga? María Fernández. María Fernández, ¿qué tal una María? ¿Qué haría usted para cambiar al país, María? Dígame. ¿Qué haría usted? Pero hable, es príncipe, se va. A ver, habla usted, háblete. Lo que pasa es que el presidente no sabe, no sabe que el pueblo, no tenemos tanta economía, no tenemos dinero. Para el aceite todo sube. Él no se da cuenta de nada con lo que trabaja el pueblo. Él como todo el país. Chocalo. ¿Qué le dirías a Lazo si lo tuvieras emprender? ¿A Lazo? Ajá. ¿Quién es Lazo? ¿Qué eres loca, hija puta tú? No sirve el presidente. ¡Ese no vale para nada! ¿Cómo te llamas, Miñayo? Jorge Alfredo, ves tú guapa. Dime, ¿qué le dirías a Lazo si lo tuvieras enfrente? Que se vaya, porque se larga ese maldecido. Aparte, te diacquete que te parta la cara, cara y verga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Melissa Yumisaka, ¿no? Así es, Luis. Esa es guapa. Oye, yo había escrito contigo antes. Sí, pues no me parás bola ya. Ya te voy a empezar a parar más bola, porque te veo que eres hermosa, carajo. ¡Oh, voy! ¿Cómo ves la situación aquí? ¿Cómo ha estado el paro? ¿Ha estado bien? ¿Ha estado mal? ¿Ha habido represión? ¿No ha habido represión? Cuéntame un poquito de cómo ha sido. Hasta ahora ha estado bien. Veo el respaldo de la Policía Nacional, obviamente. Aquí está una marcha pacífica. También tenemos nuestro derecho para poder manifestar eso. Bueno, ella también es una amiga influencer, ¿no? ¿Cómo estás en tus redes? Melissa Yumisaka. ¿Qué es lo que tú propones o qué es lo que tú crees que debería de cambiarse para mejorar la situación? Lo que no estoy de acuerdo son los valores altos. Mi mamá es comerciante. Y veo que las personas de Guayaquil le dicen, ¡Ay, ¿qué por qué suben el precio que ustedes quieren subir? Le reclaman a mi mamá. Y es algo injusto. O sea, eso ya suben desde arriba. Y ahora veo que a los del campo no les están pagando bien. También creo que debería de haber también más seguridad porque es puro sicario. Al menos aquí en Guayaquil es una huevada. Así es, creo que obviamente Guayaquil es puro sicario, matanza, robo, desde antes. Cuando la alcaldesa había dicho que sí, que los indígenas son los que rompen, los vandálicos, los ladrones. No, no. Pura boca nomás, pura boca. Está muy fuerte la cuestión. ¿Qué le dirías a Lazo si lo tuvieras enfrente? Que se vaya de la presidencia. Que le ponga Isa, Isa, Isa. Que le den una buena... Isa. Isa, Isa. Isa es pueblo, Isa es pueblo, Isa es indígena, corazón por siempre. Cada quien tiene su punto de vista, cada quien reclama. Yo sí les digo que la verdad es que yo no apoyaré a un banquero. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias. ¡Viva el paro! ¡Viva la Argentina! ¡Viva! Bueno, aquí estamos con mi amiga Rocío que también está manifestándose acá. Cuénteme, ¿qué tal la jornada de manifestación? Pues, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente la gente indígena como tal está descontento con las políticas que se están... disipando a través de este gobierno y por ende, pues, no estamos haciendo los 10 reclamas, como ustedes pueden ver. Los 10 pedidos de la CONAI a través de nuestro presidente, la unidad ISA. Y queremos, pues, que sean escuchados, que sean tomados en cuenta, en consideración, porque no es una petición que está fuera de lugar. Más bien, creo que son unas peticiones que realmente deben ser escuchadas, aclaradas por el bien del pueblo. No solamente la gente indígena. La gente está aquí, como ustedes pueden ver, en la marcha. Pero en Quito están mucho más. Entonces, la gente que está acá, estamos solamente dando un respaldo a nuestros hermanos en Quito. ¿Se ha mantenido pacífico? ¿No ha habido revuelta ni nada? ¿Qué tal la policía? ¿No ha estado todo bien con ellos? Bueno, la verdad es que nosotros, la gente indígena, somos gente honesta, trabajadora, leal, y sobre todo somos amantes de nuestro país. Por lo tanto, somos gente pacífica, gente que estamos... Bueno, siempre hay un relajoso por ahí. Siempre, siempre. La gente indígena ha demostrado que somos gente trabajadora y gente de bien. En nuestro medio no va a encontrar revoltosos ni ladrones. Por ahí siempre, siempre va a haber uno, ¿no? Pero siempre estamos dando lo mejor. Y más que nada, los que estamos aquí, la gente indígena, somos personas que estamos trabajando y siendo un aporte importante para el desarrollo de esta ciudad. Y por lo tanto, merecemos respeto. Así es. Bueno, si lo tuvieras alazo enfrente, ¿qué le dirías? Bueno, señor presidente, señor presidente, le pido que tenga un diálogo con nuestra gente, que escuchen las peticiones, que se acerquen a nuestra gente y que tomemos conciencia para poder hacer de este país un mundo mejor para nuestros hijos. Ya sabes, pues, lazo, déjate huevada. No te hagas el cojudazo, lazo, pila. ¿Qué tal, bueno? Bueno, a ver, aquí estamos con más personas manifestándose. ¿Qué tal, mi ñaya? ¿Cómo se llama, amiga? No hay té. Oye, qué bonito, me encanta su axila. Gracias. Qué lindo. ¿Qué es lo que usted cree que se necesita para mejorar el país? ¿Qué es lo que tiene que cambiarse? Que se vaya a lazo. Definitivamente. ¿Qué siente que ha hecho lazo? Ya tenemos un muerto, un estudiante muerto. La represión policial se ha vivido al inicio del paro y no estábamos siendo escuchados. ¿Y a dónde le pasó eso? ¿En dónde? En una parte robamos. Vea, ahí está, vea, ahí está el letrero, eh, para que vean. Vea, el balazo. Ah, por el estudiante que le dieron el balazo. Ah, bueno, y si lo tuviera el lazo enfrente, ¿qué le diría? No lo digo, lo mato. Y esta gente está mal, te lo juro. Ya, mi ñaño, pila. A ver, ¿cómo es la huevada? ¿Qué crees tú que tiene que cambiar el país? Le dieron el balazo y huevada. Bueno, así va a cambiar el país, ¿va? Ya, mi ñaño. ¿Cómo estás, mi ñaño? Buenas noches. Aquí nos encontramos desde Río Bamba, desde las papas quemas. ¿Lo que comemos? Papas con gusanos. ¡Eso! ¡Puta, tíasco! Aquí estamos los hijos de Taitahuascar. Y esto de Atahualpa, aquí estamos. Un saludo cordial para mi tierra, comunidad San Javier Tuburavilla, para la gente de Chimborazo. Aquí nos encontramos activos 24-7 hasta que este gobierno nos escuche, nuestra voz. La gente humilde, la gente trabajadora. Aquí estamos. Aquí estamos. Rucucucucucu, atún para acá y pillaki, yagaki, 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 yucu, 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 yucu. Yucu, 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 yucu. A ver, mi ñaño. A ver, mi ñaño, dime. ¿Qué es lo que tú crees que debería de cambiar para que esté mejor la situación? El gobierno tiene que sentarse con nosotros en la mesa y decir, ¿sabes qué? Arreglar esos 10 puntos y poner las cartas sobre la mesa. Y si no, nosotros no vamos a parar este paro. Vamos a hacer un paro indefinido. Sale por la buena o por la mala. Escucha, escucha, aprende a escuchar el gobierno El clamor de todo el pueblo, escucha Si no quiere escuchar, vaya a su casita No necesitamos un gobierno que no sea decidido Por favor, escúchala, para que ya se acabe el paro Y por lo menos terminar de eyacular Para que ya esté parada la huevada Y así podamos eyacular economía Y que todo esté mejor Vamos a seguir dando vueltas, pila Felipe, presidente Felipe, presidente Está jugando pelón Todo bien, a ver, que tal mis ñaños, como están Todo bien amiga, todo bien A ver, a ver mi ñaña, dígame Si le tuviera lazo enfrente, que le diría Que no sabe pensar en los demás No piensa en el pueblo ecuatoriano Que se muere de hambre Y él no se da cuenta Ahora sí me siento Ahora sí Ahora sí me siento como un moti Yo quiero decir algo Que hay gente de la parte costeña Que no se pone en lugar de las partes de los indígenas Porque lo que hace es Habla bien Habla bien Lo que hace es decir que los paisanos somos vagos Que los paisanos son vagos, ociosos Que no saben trabajar Que vayan a su páramo Pero no es así Nosotros Nosotros Los pueblos indígenas somos trabajadores Ajá Somos inculcados en el trabajo Ya de allá de lo alto Del campo Mandan lo que es las legumbres Así es verdad Es verdad Están escaseando ahorita por el paro también Exacto Y la gente no se da cuenta Y la gente no se da cuenta Fuera lazo Toda la corrupción ¿De quién es el poncho? 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 Ay, ah, pila Díganle, fuera lazo Díganle, fuera lazo Fuera lazo Fuera lazo Que te rompan el culazo A ver, espera Un ratito Un ratito ¿Qué? Ya quiere que le den beso a la pelada Vale No sean tan salvajes pues Bueno, aquí estamos con el ponchito Ya me... A ver, ¿cómo es? Eso Belleza, pila En la danza de la lluvia Esa es mi ñaño ¿Todo bien? Esa es mi hermano Oye, están que tiran la huevada Pues ¿cómo hacemos? No tire, no, no Fuera lazo Fuera Oye, mi ñaño Oye, pero hace calor aquí en el guayas Con el poncho Hasta la hueva Aquí me desuye Me da hasta bolzuña después A ver, mi ñaño Dime ¿Qué crees que tiene que cambiar Para que esté mejor la situación? Hay que sacar el gobierno Hay que sacar el gobierno Esa es chepa también Chúpalo Aquí me va a tomar foto con el coje culo ¿Qué? Están cogiendo el culo toda la entrevista ¡Vamos! A ver, ¿quién fue? A ver ¿Quién fue? Por ahí se va tomando bien Bueno, a ver, a ver Tomamos la foto No pasa nada Ya, vamos, vamos Pero no estoy cogiendo el culo Porque el coje culo Huevo quiere Hasta de cosa Pero es rico Bueno, mis ñaños Eso ha sido todo por hoy Pasé por la marcha Ya que coincidió Que estaba por el centro Así que nada Pues, mis ñaños Ese es el reclamo de la gente La gente no está conforme Con el presidente Sus razones tienen Espero que el presidente Realmente escuche las peticiones Para que mejore la situación Los precios y demás Y que también la marcha Siga pacífica Y que también la marcha ¡Eres maricón! ¿Quién fue? Ya, pues ¿Por qué agarras culo? El que coge culo Huevo quiere Simón quiere bolsa Bueno Siempre hay uno que otro Que pela bolsa por allá Eso es lo que pasa Pero bueno, de ahí Así que Ya, pues Ya, pues A estos manes les encanta Agarrar huevo ¿No? Ya, a ver Oye ¿Y te haces el cojudo? Bueno Ya los tenemos identificados Los que cogen culo Ya saben Bueno, pila villayo Díganme ustedes ¿Están a favor o en contra? ¿Cómo es la huevada? ¿Qué es lo que harían Para mejorar el país? ¿Qué le dirían al aso Si lo tienen enfrente? ¿Y qué le dirían Si le cogen el culazo Como están cogiendo el culazo Pues chucha Ya Déjenme un comentario acá abajo Dale y compártelo Más que la gripe Ya, pues mamá verga Déjate huevada Pues chucha No seas como el huevo Bueno, pues a pila Chao Po to 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 that to 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 to.